¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy voy a conocer, o bueno, conocer por segunda vez, porque ya no me acuerdo mucho y solo vine aquí por la noche en mi primer viaje, el Paseo La Reforma, lo que es una de las zonas más conocidas por los extranjeros en México, ¿no? Que saben que aquí está el Ángel y bueno, ¡ay qué curiosidad tengo de conocer! Y justo estamos saliendo de Chapultepec y qué padre que están cerquita. Yo no tenía eso ubicado, que sales del bosque de Chapultepec y ahí ya está, el Ángel. ¡Miren qué alto! ¡Guau! ¿Cuántos pisos tienen estos edificios? Y aquí está hermoso por los jacarandas, creo que primavera es un excelente momento para conocer Ciudad de México porque es tan hermoso. Y todavía tenemos como que dos días, tres días de primavera, empezamos ahora y ya está hermoso. Aquí los olores ya se mezclan, hay olor de, bueno, de cosas que no deberían de estar siendo consumidas, hay olor de tortilla de maíz. Yo llamo el olor de tortilla de maíz, de olor de México. Ah, es porque hay como que una manifestación, algo así. No les voy a enseñar mucho porque YouTube me quita la monetización del vídeo por apología. Entonces, sepan, ahí está. El corazoncito de Guanajuato. Qué hermoso aquí. No me acordaba de nada. Bueno, solo vine por la noche, no vi mucho. Pero también se pone hermoso por la noche. El ángel está prendido como que abajo, mis oscitas. Mi cabello está un desmadre. Pero bueno. Está súper rico el clima aquí también. Con el dientecito. Hay otros corazones. Este es de Guanajuato también, ¿no? Entonces, voy a suponer que todos los corazones son de Guanajuato, pero de ciudades distintas. Ah, ok. Ok. Interesante. Hay algo que a mí me gusta mucho y que después vamos a probar juntos, que son estos puestitos en la calle con fruta que le echan. Me olvidé el nombre de la cosa que me gusta. Miguelito. Miguelito. Ay, me encanta el Miguelito. Mis suscriptores ya lo saben y se hurlan muchísimo de mí porque yo les digo que el Miguelito pica, ¿no? Y me dicen que no pica. Pica. Blue. No tenemos que pica. La calle sí está bien movida, pero no está así como que súper llena, ¿verdad? Siempre es así, ¿o? Poco a poco ya va regresando a la normalidad. Ok. Y ahorita como ya es hora de... Algunos ya van regresando apenas de comer. La hora de comer en México es después de las dos. Sí. Qué interesante. En Brasil es como mediodía, una hora. Otra cosa que he notado en Paseo de la Reforma es que hay un buen de extranjeros, ¿eh? Un buen de guaritos, gente habla en inglés. Yuriria. Yuriria. Ahí es la laguna de Yuriria. Yuriria. Globos. Sandías. Ok. Ahí están las sandías que nos tira el Yuriria mejor. Ok. Apuntado. Aquí se rentan bicis. Hay una fuente. Una fuente de la diana. ¿La fuente de? La diana cazadora. La diana. Ah, pues sí. Aquí está. Creo que están trabajando en ella hoy también. Limpiando. Limpiando. Hoy es día de limpiar fuentes. Ahí es el fuente de la diana. Me encantan estas cositas así. El graffiti, yo lo veo hermoso. Y este es hermoso gigante en la pared. Sí. Iba a tener una flecha. Ah, ok. Pero... Segunda está perdida. Pero, de manera de broma, donde está el Cinépolis, hay una flecha clavada. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Quieres decir? Vamos a ver. Después, pero sí. Ajá. Es genial. Lo hacen todo de una manera muy chida. Hasta la flecha del fuente, del medio de la ciudad, lo hacen. ¡Wow! Me sorprendo con todo en esta ciudad. Ah, ya soy muy feliz que me voy a quedar cuatro meses aquí porque voy a conocer muchísimo. Algo muy interesante es que mezcla la arquitectura súper parecida a lo que vimos en Chapultepec con súper moderna. Como que edificios gigantes y cuadrados y con espejos. ¡Ay, qué hermoso! Esos cuadritos así. Cada cambio de temporada cambian las flores también. ¡Ah, en serio! No es por temporada del año y sí por temporada de la flor. Y tenemos una exposición en el medio de la calle. Así que... Primaria y secundaria. Los niños. Tienes garantizado el acceso a los tipos gratuitamente. Ok. ¡Ah, qué interesante! Ya nos acercamos al ángel. Casi, 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 casi. Y aquí llegamos al ángel. Mira qué hermoso en el medio de la ciudad. O sea que tiene una ubicación perfecta porque se ve desde muchos lados y es en el medio. O sea, ¡ay! Y miren. Con las florecitas en el piso. Mirar así hacia arriba. ¡Wow! Está genial. Hay un espacio justo delentito del ángel donde puedes sentarte a apreciarlo. Y está genial. Está hermoso. A mí me encanta sentar y apreciar. Entonces ¡Wow! Miren cómo se ve. Bueno, no vamos a lograr ver el frente del ángel porque el sol... Miren. Así se ve. Pero, créanme, está hermoso. Espero les haya gustado este vídeo, este paseíto por Paseo La Reforma conmigo. Les voy a dejar otros vídeos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita. Y te veo en uno de estos. Adiós hermanito. Besos.